Cuando te digan que me han visto tomando Negar no puedo, si tomo para olvidarte Y porque quiero calmar mi sufrimiento Negar no puedo, si tomo para olvidarte Y porque quiero calmar mi sufrimiento Por tus falsas promesas Verónica Solo me queda buscar como olvidarte Solo recuerdos que me dejan llorando Cuando decías lo mucho que me querías Porque mentías que nunca me dejarías Porque decías lo mucho que me querías Cuando mentías que nunca me dejarías ¿Por qué mentías si no me querías? Tomaré para olvidar falsas palabras de amor Tomaré para olvidar falsas promesas de amor Tomaré para olvidar falsas palabras de amor Tomaré para olvidar falsas promesas de amor ¿Por qué decías lo mucho que me querías? ¿Por qué decías lo mucho que me querías? Cuando mentías que nunca me dejarías Tomaré para olvidar falsas palabras de amor Tomaré para olvidar falsas palabras de amor Tomaré para olvidar falsas palabras de amor Tomaré para olvidar falsas promesas de amor Tomaré para olvidar falsas palabras 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 de amor